¿Qué es la baja en las naftas? Una subida, una bajada, el crudo a nivel internacional, eso iba a repercutir al menos en la petrolera YPF. Shell dijo que también iba a seguir los mismos pasos de esta baja del combustible, que en el bolsillo no repercute prácticamente, pero queremos conocer cómo es el comportamiento y qué impuestos sí, qué impuestos no, son los que empiezan a jugar y a componer el precio del combustible que hoy, a partir de hoy, tiene una baja del 1%, por ejemplo, en la nafta. Le vamos a preguntar a Marisa Centenario, que es presidenta de la Cámara de Expendedores de Combustible del interior de la provincia de Córdoba, que nos ayuda seguramente a entender esto. Marisa, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Queremos, a ver, comprender esto, ¿no? Después de subir esta cantidad, la nafta sostenidamente, ahora el anuncio es que después de cinco años baja la nafta. Esto es, la noticia de por sí es poco habitual, más allá de que no repercute en el bolsillo, ¿no? Claro, esto nosotros ya habíamos hecho referencia unos días atrás. ¿Por qué? Porque este anuncio del gobierno con bombos y platillos de que el combustible iba a tener una baja, a nosotros nos parecía que no iba a tener sustento en la realidad. ¿Cómo fue lo que pasó? En definitiva, esta baja de un 5% dispuesto por la petrolera, por YPF, o sea, en la realidad no se va a traducir en los surtidores. ¿Por qué? Porque se ha producido un aumento en los impuestos internos de los combustibles, llámese dióxido de carbón y combustibles y el impuesto a los combustibles líquidos. Se ha producido la modificación, que como todos sabemos, estos impuestos vienen retrasados, estuvieron congelados durante mucho tiempo, durante el gobierno anterior, y han venido actualizándose de a poco. Y hoy todavía faltaría la actualización que corresponde al cuarto trimestre del 2023, primer y segundo del 2024. Y a su vez también al precio de los combustibles, hoy se le suma el tema del ajuste por inflación. Entonces, a niveles prácticos, o sea, digamos, al bolsillo del consumidor, ¿cómo va a impactar? La disminución en el precio va a ser de alrededor de un 1% nada más. Claro, se habla de 11 pesos o algo así, ¿no? Por litro, no es nada. Exactamente. Entonces, vos te imaginarás que aquella persona que tal vez consume unos 300 litros de combustibles en el mes, eso le va a implicar un ahorro de unos 3.300 pesos, lo que sería el equivalente tal vez a un café al paso. Claro, nada. Bueno, la cosa es que ahora llegue el Puma y se espera que Acción hagan lo mismo que YPF, pero ¿cómo es la posibilidad a los meses que siguen o a fin de año? Digo, ¿esto puede pasar? ¿Es raro, es poco habitual que baje el crudo a nivel internacional y que esto repercuta, por ejemplo, en el precio del combustible en países como el nuestro? Claro, no sería poco habitual, en definitiva, ¿por qué? Porque por ahí se mueven los precios de los combustibles por distintas variables internacionales. Y bueno, y el gobierno nacional nos ha dicho que, en definitiva, si los precios del petróleo a nivel internacional suben, subirían en la Argentina, y si bajan también bajarían. Esto es una cuestión que me parece más que nada un desafío a futuro, porque la verdad es que nosotros estamos acostumbrados a que si un precio sube, el surtidor lo acompaña, pero que si baja internacionalmente, no es normal que eso suceda. De todas formas, me gustaría aprovechar tu medio también para reclamar una vez más por la difícil situación por la que están atravesando todos los estacioneros de este país. Sí. La situación se viene convirtiendo en cada vez más grave, y por estos días hemos estado haciendo toda una serie de análisis de los diferentes costos que debe afrontar el estacionero. Y por ejemplo, hemos visto, y te voy a tirar dos o tres datos para clasificarte, por ejemplo, mirá, una estación de servicio en el año 2023, es decir, hace 10 años, un poquito más de 10 años, necesitaba 3.000, una estación tipo, ¿no? O sea, una estación media. Necesitaba vender 3.800 litros de nafta para poder cubrir el costo de la energía eléctrica. Hoy, esa misma estación de servicio debe vender 9.200 litros de nafta para pagar la misma factura. Eso implica, o te muestra, el gran esfuerzo del estacionero que está haciendo, ¿por qué? Porque a su vez también sus ventas se han disminuido, y en los últimos tiempos, o sea, en los últimos meses, todos sabemos que el desplome de la venta de combustibles ha sido real y muy importante. ¿De qué porcentaje aproximadamente, Marisa? Y si tuviéramos que tomar un tiempo, ¿cuánto se ha desplomado la venta de combustible en este último tiempo? Y la venta de los combustibles desde la pandemia para acá no se recuperó más, y hoy te podría decir que los estacioneros estamos vendiendo entre un 25% y un 30% menos de lo que vendíamos hace dos o tres años atrás. Entonces, eso castiga fuertemente la rentabilidad, cuando, por ejemplo, vos sabés que la rentabilidad del estacionero está fijada en función del precio de... está ligada al precio de venta en el surtidor. Entonces, cuando el precio de venta estuvo congelado por mucho tiempo y durante los distintos gobiernos, como todos sabemos, la rentabilidad del estacionero permaneció frizada y sus costos fijos, o sea, siguieron el ritmo de la inflación. Por ejemplo, los insumos, la energía eléctrica, los sueldos, todo lo que hace a los elementos que necesita para reparar su estación de servicio, todas las cuestiones eléctricas, electromecánicas que necesita la estación de servicio, o sea, se rigen por el dólar. Entonces, en definitiva, los costos fijos que hemos debido afrontar han crecido enormemente. Es decir, todo eso ha castigado la rentabilidad de la estación. Por eso esta baja del 1%, en realidad, que vos decías, anunciada con bombos y platillos, no se traduce en un vuelco a cargar más combustibles y a que a ustedes se les acrecienten las ventas perdidas en un 25% desde hace más de dos o tres años, sino qué políticas necesitaría el sector para poder salir adelante de esta crisis. Exactamente. O sea, esta disminución no nos reporta absolutamente ningún beneficio porque entendemos que la caída estrepitosa de las ventas no se van a recuperar y la verdad es que el sector estacionero necesitaría que el gobierno nos convoque a una mesa de diálogo junto a las petroleras y a los otros actores que están involucrados en el sistema. Llámese a los empleados, a las transportistas, a las petroleras. ¿Por qué? Porque en definitiva creo que tenemos que encontrarle una solución acorde y mesurada para la actividad y que tenga que ver con la posibilidad de que este tipo de negocio, este nicho de negocios pueda subsistir porque, como ya te dije recién, está en grave riesgo. O sea, el estacionero tiene una inversión importante realizada y la verdad es que cambiar de actividad es imposible porque son negocios que son hechos específicamente o las inversiones están afectadas específicamente para una actividad. Es decir, no es fácil que mutemos de rubro o de negocio. Por eso necesitamos hoy, imperiosamente, que el gobierno nos siente a una mesa de diálogo y podamos, junto con las petroleras y el resto de los actores involucrados, encontrarle una solución. Es decir, necesitamos que se mejore la rentabilidad del estacionero que, como verás, a lo largo de los años ha estado siendo muy festivada. Bueno, vos lo explicabas muy bien. Por congelamiento o por lo que sea, en los precios han perdido la venta y en un 25% se ha dejado de vender lo que antes se consumía. Ahora, ¿dónde ha migrado esa energía? Porque el transporte sigue siendo transporte. Digo, ¿a dónde? ¿Qué ha hecho la gente para transportar sus vehículos? Se ha consumido un 25% menos de combustible en general. ¿Vos te referís al público en general? Sí. Yo entiendo que ha acudido a otros medios, o sea, como por ejemplo, el transporte público de pasajeros. A lo mejor antes, yo en lo personal vivo en una ciudad en el interior de la provincia de Córdoba. Por ahí, o sea, viaja la gente más en colectivos. O tal vez terminan formando como grupos de empleados que si trabajan en una misma empresa, por ahí a lo mejor en vez de viajar en un auto cada uno, viajan cuatro en un auto para abaratar sus costos. Y bueno, y a su vez también, o sea, el bolsillo de la gente, del ciudadano de a pie, evidentemente ha tenido que por ahí cuidar o sacrificar algunos paseos o algunas salidas que por ahí podía tener en familia, porque en definitiva todos sabemos que los sueldos y el bolsillo del ciudadano común también han estado bastante castigados, entonces eso se traduce en un menor consumo. Marisa, bueno, a la espera seguramente de que llegue a oídos del gobierno, seguramente harán algo para ser convocados los estacioneros y plantear esto que estás contando. Estaremos en contacto para ver cómo sigue. Mientras tanto, bueno, la noticia anunciada con bombos y platillos, que en realidad es más un hecho histórico porque en realidad nunca baja la nafta, que lo que repercute realmente en el bolsillo de la gente y en las estaciones propiamente dichas, ¿no? Exactamente, es así. Muchas gracias por el contacto con Punta LAM. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Un gusto. Marisa Centenaro, entonces, en representación de los estacioneros, analizando el comportamiento del precio, ¿no?, cómo se compone el precio y cómo se ha llegado a esta baja del 1%. Ella es presidenta de la Cámara de Expendedores de Combustibles en el interior de la provincia de Córdoba, en diálogo con Punta LAM.